Oh Jesús, salve el corazón, confío en mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo vendo contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Lo que has dicho, si quieres agradarte, confía en mí. Si quieres agradarte más, confía en mí. Inmensamente más, confía en mí. Inmensamente más, confía en mí. Las tatuas que confían en mí serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las tatuas que confían en mí serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en mí. No habrá lución que duerme por siempre. No habrá lución que duerme por siempre. No habrá lución que duerme por siempre. Si quieres agradarte, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía en mí. Sab largeridad, confía en mí morir. Si quieres agradarme más, confía en mí. Si quieres agradarte, confía en mí serán recompensadas por ti. Hagα lución que duerme por siempre. Sagrado corazón de Jesús, yo confía en mí, Gracias por ver el video.